El respeto Aunque dicen que con una mano los amigos son contados Con este hombre no es el caso No es el amigo, tiene carisma Donde quiera que se para, es que lo saluda en mi abrazo Es muy amigo de los artistas, también de los partidistas Y de gente de alto rato Es orgullo de tierra caliente De los más sobresalientes del estado de Guerrero Cuando ni un día poder soñaba Poderse comprar caballos, jugar gallos de adiné Y el que persevera es el que alcanza Porque hoy es lo que trabaja, duerme sin pesos, da Hoy tiene los mejores caballos Y allá por aguas calientes van a ver en la ciudad Y sus gallos son los que dan Es un hombre de estatura alta Donde se para, destaca, tiene fuerte el señor También le gusta darse sus lujos Tiene carros deportivos Y un Richard May y su reloj Disculpenme si no doy su nombre Yo no me lo sé completo Ni tampoco me lo dio Pero les voy a decir un poco Hay para que le echen coco Saquen conclusión en corto El amigo es el tocayo El hijo de Dios Allá por la perla, tapatilla Por el humo y por Guerrero Es donde el amigo se pasa La verdad está duro de encontrarlo Porque en diferentes lados Tiene diferentes casas Mezcando el calor le da bastante Y se relaja en un brinqueate Pa' quitarse el calor Va a parar hasta Puerto Vallarta Pa' Acapulco, pa' Iztapa O canto en Quintana Roo Le gusta mucho ayudar al pobre Tiene un corazón muy noble Por eso es que le va bien Siempre lo han de mirar Muy sonriente Elegante y bien vestido Así es su forma de ser Es enemigo de los problemas El hombre no es de pelea Los negocios es lo de él Aunque si de pelea se trata Con tan solo una llamada Tiene amigos del poder Que dan la vida por él El amigo casi nunca toma Porque para hacer negocios El alcohol no le conviene Solamente un mes en especial Toma Ace of Space Que es el del mes de noviembre Porque ese mes el hombre cumple años Y grupo le tocan varios De esos de televisión Gerard Rortiz y Calibre Se encuentran los tocanes de Tijuana Y otras bandas afamadas Le han de tocar al tocayo El hijo de Dios El hijo de Dios El hijo de Dios